Dentro de las cárceles se había convertido aquel hombre que era un doctor que daba todo el medicamento a los presos. Y en esta cárcel este hombre se fue libre, un hombre de confianza. Y en ese momento la policía dijo, ¿a quién vamos a poner en este lugar para que sea el hombre de confianza y esté aplicando el medicamento a los presos dentro de esta cárcel? No puede estar un policía porque en esta cárcel es terrible. Y los policías dijeron, no hay nadie más, más que un joven que le decían, berebere, hoy es el pastor de todos los presos, nos daba tanto problema, pero hoy ha cambiado. Él es el doctor de este lugar. Recuerdo que en aquella cárcel me pusieron unas cotonas blancas, ya comenzaba a funcionar como un doctor. Y estaban ahí mismo dentro de las cárceles, de pastor de todos los presos que aceptaban a Cristo. Y en muchas ocasiones que los presos venían buscando pastillas a sus enfermedades. Y cuando las pastillas no daban la solución a sus enfermedades, yo mandaba a llamar al batallón que estaba llunando y llorando y le decía, vengan para acá y echen fuera todos esos espíritus de enfermedad de todos esos presos. Por la noche, invítenlos por la noche para que estén en nuestra congregación, dando testimonio del poder glorioso de Cristo. Por la noche, cuando estamos alabando a Dios, los presos llegaban y decían, en esta mañana que han orado por mí, algo ocurrió, un fuego caliente corrió por mi vida y arrancado mi enfermedad. Y ahora creo que Cristo es el Señor de señores y Rey de reyes y le acepto en mi vida como único y verdadero Salvador. Muchos presos comenzaron a aceptar a Cristo dentro de la cárcel. En aquella cárcel, por un periodo de año y medio, pasé predicando el mensaje de Jesús. Y en este tiempo llegó mi madre aquí a cárcel. Esta señora llegó a aquel lugar y preguntaban, Señor, disculpe, no conoce a un joven llamado Berebere. La gente decía, en esta cárcel no conocemos a ningún Berebere. Otro preso le preguntó y le dijo, no conocen a un tal Berebere. En este lugar no conocemos a tal Berebere. Mi madre sabía que dentro de la cárcel era muy reconocido por el sobrenombre alias el Berebere. Por eso esta madre llegó a aquel hogar, aquí a la celda, preguntando por el tal Berebere. El tercer hombre que le preguntó, no conoce a usted un tal Berebere. Este hombre le dijo esta palabra. Sí conozco a uno que le decían Berebere. Pero hoy es el pastor de todos los presos en este lugar porque ha aceptado a Cristo. Y hoy es el pastor que le predica a todos los presos que aceptaron a Cristo dentro de esta cárcel. Aquí la madre comenzó a brincar y a llorar bajo la unción del Espíritu Santo. Y llegó donde estaba predicando el de los presos. Y en ese momento me abrazó y lloró como nunca había llorado. Y en ese momento me dio esta palabra. Hijo, en aquel hogar, aquel hogar ya no es el mismo. Aquel hogar donde caían todos bajo el efecto de la droga y del mismo alcohol. Ahora los que caen, caen bajo el efecto de la unción del Espíritu Santo. Tu padre fue visitado por un predicador del Príncipe de Paz. Y le llevó una campaña. Él tomando la botella la encerró en un ropero y dio esta palabra. Botella, cuando vuelvas vengo y te voy a tomar para llenar mi vacío. Y se fue para la campaña. En la campaña un pastor disertaba el mensaje de esperanza. Y tu padre aceptó a Cristo y vino a la casa. Y abrió el ropero y levantó la botella en alto y dio esta palabra. Ahora, botella, te he sacado, ya no para tomarte porque no te necesito. Ahora que he recibido a Cristo, no necesito más de alcohol, no necesito más de una tequila. Ahora, botella, te vas para mi hogar para siempre. Botella, botella que has destruido mi vida, te vas, fuera. Y lanzó la botella para la calle. Ocho años, el día de hoy, aquel padre es un hombre que en el día de hoy sirve a Cristo. Y tiene tanta vida y lleno de tanto gozo. Y recuerdo que aquí a Madre Mesía, tus hijos han recibido a Cristo. Yo que estaba en aquella cama muy enferma y adolorida por la situación. Hijito, yo me fui para la iglesia y a los quince días yo recibí bendición. Ya no soy la madre triste, ya no soy la madre atribulada. Dios nos habló en el hogar hace años. Que tenía un hombre en toda la cárcel y que lo iba a sacar. Ya no para que traficara con droga. Ya no para que traficara con las pandillas. Sino que lo iba a sacar para que traficara con el mensaje de Cristo. Con el mensaje de la palabra eterna de esperanza. Que rompe las cadenas y que hace milagros. Y que bautiza con Espíritu Santo. Y ese eres tú, hijo mío. Pronto vas a salir de este lugar. Ahora te espera una casa. Ahora te espera un hogar. Ahora te espera un padre, una madre, unos hermanos. Ahora ya no están las calles. Ahora los parques y los cementerios no van a ser tu casa. Ahora tu casa va a ser la casa donde ahora Cristo ha entrado y ha cambiado todas las cosas. Todas las cosas son nuevas allá, hijo mío. Pronto estaremos juntos. Al año y medio dijeron en la cárcel Bayardo Briseño. Y yo dije aquí, comandante, saque toda su pertenencia porque está libre. Y yo le dije, comandante, no tengo pertenencia en este lugar. Mis pertenencias están allá en los cielos. Y en aquella cárcel cuando muchas veces me quise fugar, cuando muchas veces me quise quitar la vida, Cristo cambió mi vida y me sacó libremente de las cárceles. Seis años después no he llegado a las cárceles. Y cuando llego, llego con el mensaje de esperanza que rompe las cadenas. Ya no llego como un preso. Ya no llego asustado. Ahora llego con el mensaje de Jesucristo. Amigo que me estás escuchando allá en tu hogar, allá donde me estás escuchando, en las cárceles donde me están escuchando, este mensaje de Jesús, Cristo rompe las cadenas. No hay necesidad que te fugue. No hay necesidad para que te quite la vida. Tú que estás al borde de quitarte la vida, no hay necesidad de quitarte la vida. Cristo es el dador de la vida. Él rompe las cadenas, rompe las ligaduras, rompe las ataduras. Él da vida y vida nueva. No hay necesidad que el preso se fugue. No hay necesidad que el preso se quite la vida. Cristo rompe las cadenas. Hoy soy un siervo de Jesús. Hoy estoy predicando a Cristo. Hoy estoy predicando a Jesús por muchos lugares. En el día de hoy me encuentro en el estado de Chiapas, acá en México, llevando el mensaje de Jesús. Amigo, ahí en tu hogar, madre de familia desesperada, ahí en tu hogar donde estás sentada, o estás acostada, o parada como estés escuchando este mensaje. Dios quiere orar por ti. Dobla tu rodilla. Padre eterno, gracias te doy. Porque tú cambiaste mi vida, Señor. Has llevado vida nueva mi vida. Tóquese amigo que está ahí. Tóquese madre desesperada. Tóquese padre desesperado que ahora mismo comienza a llorar bajo la unción de tu espíritu. Tócalo, Señor. Tócalo. Espíritu Santo, penetre los hogares. Espíritu Santo, anda a la vasalla. Urra, mamá, anda. Anda a la vasama, la hayaba. Sama, la hayaba. Satá, la mayaya. Rompe las cadenas de desesperanza. Rompe las cadenas de opresión. Urra, papá, shandaba. Anda a la vasalla. Arra, papá, cándaba. Marra, papá, shamaná, hayaba. Osama, jalayama. Marra, saham, jalayaba. Anda a la vasalla. Rompe las cadenas. Y derrama esa sangre que rompe cadenas. Anda a la vasalla. Urra, papá, shandaba. Anda a la vasalla. Diablo de opresión. Suelta los hogares. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aplico la sangre de Jesús. Empago los hogares. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios.